Un saludito muy fuerte a todos y a todas los alumnos y las alumnas de Aula de Cine. Espero que, como evidentemente estáis en el Aula de Cine, pues os guste el cine, que sigáis estudiando cine, que sigáis viendo cine, disfrutando del cine. Y nosotros, os invito a que veáis la película que traigo al festival que se llama Isósceles. Espero que os guste.